...que han revolucionado a esta institución que representa y representa dignamente a esta tierra del sol. La revolución de 1910 llega a cabo de los grandes 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 sociales y produjo la integración real de la nacionalidad. Estos corridos, estos corridos de la ciudad están dedicados a la fuerza de la primera en esta ciudad. Tienen 21 de una secretaria, dos alicentes, que quieren decirle a ellos, dos alumnos de la ley, que se han hecho a la segunda parte de la ciudad. Tienen 24 horas, contando más desde la GF de Banda de Banda, y todos realizando ejercicios sobre la Banda a un trigo de melodía militar. El aplauso de este reino público para estos pequeñitos que se les fuera a Guimaya, Valentín, Bolívar y Marías. Eso es. A continuación, la Banda de Guerra, son alumnos de diferentes grados. Reconocemos el trabajo que cada uno de ustedes, maestros, a la condición de la Banda de Guerra también, nuestro reconocimiento. Felicidades, pueblo, este aplauso que les escuche. A continuación, tenemos otro contingente de la misma institución. Ahora tenemos a un vagabundo de la gente, de los que se levantaron el 20 de comienzo de 1910. Con el lema, sufragio efectivo, nombre de elección. Que no son alumnos, de los que se levantaron en el campo de la calle. Múltiples, jóvenes. Así que vamos a disfrutar de la participación de los que se levantaron en el campo de la calle. A continuación, la Banda de Guerra, se levantaron en el campo de la gente, de los que se levantaron en el campo de la calle. A continuación, la Banda de Guerra, que se levantaron en el campo de la gente, de los que se levantaron en el campo de la calle. de cada día un fuerte abrazo en la historia liderada por 58 docentes todas en la ciudad en academia de matemáticas ciencias de comunidades ciencias sociales de humanidades lenguaje y comunicación y también academia en el desarrollo humano y comunitario en este fin se está creando por los que no han leído la masa de guerra la escola que está integrada también por alumnos con los mejores proyectos de esta preparatoria número 3 y es de nosotros no han escuchado saber demostrar el hecho religioso estatal y seguramente internacionales a mí la banda de guerra a mi grande que se encuentra en fin de la cultura y cantillano y cantillano ahora tenemos a otro grupo de pueblos militares de esta música no se sigue de esta música que nos manda de este hermano de la escuela normal experimental por ropa ahora tenemos este grupo de los discos aquí a ver grupo de lenda ahora matrimonio de los discos el grupo de at aquí y y y y y y ¡Suscríbete!